¿Qué es el acuífero? Un acuífero es una formación geológica, una roca, un conjunto de rocas, que pueden ser arenas, pueden ser rocas duras como los granitos o los basaltos, que permiten el almacenamiento ya sea a través de los poros, en el caso de una arena. Si vamos a una playa y hacemos un pozo, nos queda agua en ese pozo. ¿Dónde estaba esa agua? Entre los granos de arena que sacamos. No es que vino esa agua para ahí, esa agua ya estaba ahí, pero con los granos de arena que sacamos dejamos el agua dentro del pozo. O en el caso de rocas duras, como los granitos, los basaltos, etc., no tienen la capacidad de almacenar agua, es como, imaginate, un ladrillo, no tiene posibilidad de almacenar agua, salvo que eso esté partido. Si lo partimos, quedan espacios entre esos pedazos y el agua se almacena y circula por allí. Eso es lo que llamamos normalmente un acuífero.